saludos mi nombre es alfonso soy de argentina vengo a decir a la federación y a la alianza que actualmente soy consciente de que está en la tierra para la transición de la 3d a 5d para tratar sobre lo que me pareció el contacto con eso que digamos yo estuve casi principio me apareció casualmente en internet el contacto y la verdad que para empezar el contacto ha sido muchísimo en el sentido de qué en muchas cosas ya sabía digamos o sea no las alas haría bien no sé muy bien y es como si fuera que un otro rompecabezas de un montón de cosas que no soy bien pero hay cosa que no nos tiene idea por ejemplo alguna de esas cosas no sabía bien sobre sobre lo que quiero llegar es que no me afectó ningún nivel del trío o sea que hace mucho tiempo yo quería saber lo que el mundo yo sabía que el mundo en la siguiente el mundo este era engaño que había como que se de control yo lo sospechaba eso y bueno de que el vídeo este yo fui escéptico cualquier persona que actualmente internet desacreditando esto y dudé pero pensé así yo quiero saber estas cosas y lo sigo viendo el tema probable es que encuentra verdad y la verdad que me cuenta de cosas de cómo es el mundo y todas las cosas y al final fin y al cabo en un vídeo hablaron de cuál es el objetivo de esto y la verdad que seguir no fue tan fácil debido a que hay mucho control aquí digamos estoy conocido para hablar de esto siempre deciden que era falso cosas así yo trato digamos de no ser peligroso y este contacto en absoluto ya que la gente que quiere experimentar esto esta realidad cosa que yo actualmente no quiero experimentarlo es que es que no son peligroso porque porque la gente no quiere ver estas cosas sobre todo va a decir está loco que es falso van a encontrar cualquier excusa para seguir por si creo que no son peligroso de nada absoluto en mi caso me ayudó a hacer lo que yo quería hacer digamos del principio y sobre y sobre esto es bueno tengo aquí para decir que me gustaría que el contacto siga porque es decir mucho este hace mucho para lograr trascender de esta realidad donde no es muy agradable estar y bueno lo que sé todo ese control y bueno yo siempre pensaba siempre me gustó estas cosas quería saber la verdad digamos y bueno me encanta saber la verdad bueno eso no más quería venir a decir decisión de que siga el contacto y me guste contacto y no creo que afecta en nada porque es un contacto directo que a la gente que entre esas cosas se le llega y la gente que no le interesa lo ignora o no lo manifiesta digamos entonces no creo que sea un gran problema así que me gustaría que exige el contacto yo también veo me gusta ver que mucha gente dependiente sin la ciudad a la vez este contacto y bueno saludos me despido saludos de la federación la alianza y también a todas las otras razas que no sé no soy consciente soy consciente de que es algo único que te contacto y esto debe haber más pero es la persona que más sé o más conozco yo en mi caso así que saludos y bueno me despido chao